Robert Sánchez es un joven honesto, destacado, idealista, visionario, optimista, lo que necesita Acroarte. Robert Sánchez, comprometido a hacer de Acroarte una mejor institución. Creo que llegó el momento y el tiempo de los cambios que necesita la institución. Que Acroarte piense más en su materia prima, que es el miembro. Y creo que con la propuesta que estamos representando en este momento, vamos a marcar el antes y después en la institución. Robert Sánchez, presidente. Nuevos tiempos se acercan.